Naked Fruit es la gema más grande del mundo. Su propietario quiere firmar un contrato muy ambicioso con nuestra empresa para resguardar esa joya en nuestra bóveda. Nosotros tenemos un acceso restringido a la bóveda y solo ciertas personas... ¿Jacob? Sí, lo siento, se cayó mi bolígrafo. Continúa. Ah, ¿terminé? Tienes la palabra. Genial. Muy bien, equipo. Podemos ganar este contrato. ¿De acuerdo? Pero aún no cantemos victoria. Tenemos que esforzarnos. Así que mañana quiero ver a todos haciendo su mejor trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a lograrlo. Señoras y señores, vamos a trabajar. Vamos, hagámoslo. Señorita Hammer, ¿tiene un segundo? Me gustaría hablarle de su pasantía. Escuche, quiero disculparme por mi comportamiento allá adentro. ¿A qué se refiere? ¿Me permite? Caminar con esos tacones, esos terribles tacones, esos hermosos y sexys pies. Deben sufrir mucho. Les daré un masaje. ¿Qué es lo que está haciendo? Escúchame, soy el director del banco y tú una practicante. ¿Quieres mi recomendación? Si la quieres, debes complacerme. ¿Entiendes? Disculpe, ¿puedo entrar? Solo sé breve. Tengo mucho trabajo que hacer. Quiero presentar una queja. Me están acosando. ¿Estás segura? ¿Te das cuenta de que un escándalo así, antes de firmar el contrato, arruinaría la reputación de la empresa? Sí, estoy segura. Es el señor Farley. Me ha estado acosando y amenazando. Dijo que tenía hasta esta noche o me despedí. El señor Farley es un hombre casado. Él nunca haría algo como eso. Él da una buena imagen, pero es un acosador. Lo conozco mejor que nadie. Y no lo creo capaz de hacer algo así. Creo que es más probable que... una estudiante quiera seducirlo para conseguir un buen puesto. No, yo jamás lo haría. Nunca... Entonces haremos esto. Olvídate del incidente que imaginaste y deja de molestarme con tus fantasías. Y si llego a verte cerca de Jacob, te irás de inmediato. ¿Está claro? Diamante Naked Fruit, el más grande encontrado en el mundo. Sí, señora Farley. Eres tú, Lena. Tardaste. Ya hice tu carta de recomendación. Y es asquerosa y devastadora para ti. De hecho, no entiendo por qué sigues aquí. Vete a casa. En serio. Espera. Me gustaría hablar contigo sobre eso. ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Lindos ojos? Aunque no es eso lo que busco. Espera. Sabes, he estado de pie todo el día y... Tal vez tú puedas ayudarme, ¿no crees? Darme un masaje y relajarme. Claro que puedo hacer eso. Sí. Veo que aprendes rápido. Si haces un buen trabajo, tal vez extienda tu pasantía. Vamos a mi oficina. Ah, no. Ahí alguien podría escucharnos. Mejor otro lugar que sea a prueba de ruidos. Ya sé. Sígueme. Aquí es donde sucede la magia. Ando, entra. ¿Viene, nena? Empecemos. No perdamos tiempo, ¿eh? Espera. ¿Y si alguien quiere entrar? Imposible. Solo mi esposa y yo tenemos acceso a la bóveda. ¿Estamos bien? Alguien viene. Déjame ver. No seas ridícula. Nadie va a venir. Créeme. Ahora solo tú y yo. ¿Por qué eres tan tímida? ¿Qué haces? Ven aquí. Ahora. Ven acá. Es tu esposa. Es tu esposa. Rápido. Escúbese. Es tu esposa. Oye. Oye. Dios. ¿Qué? Oye. ¿Qué haces con mi ropa? Oye. Regresa. Mi esposa. Oye. Oye. Estoy en el avión. Viaje de negocios urgente. Hazte cargo del contrato de mañana. Buenos días, señora Chad. Un placer conocerlo. Igualmente. Lo esperábamos. Por favor, por aquí. Sígame. Lamento que el señor Farley en este momento no nos acompañe, pero ya lo veremos en la cena. Bien. Lo importante es que la bóveda cumpla nuestras expectativas. Estoy segura de eso. Todo para que su tesoro, Naked Fruit, esté a salvo. Bienvenido. Todos, pasen. Creo que ya está aquí. ¿Cómo dice? Jacob, esto qué es... Puedo explicar. Puedo explicar todo. No, no. No, no. Yo voy a explicarlo. Este hombre usó su posición oficial y me trajo anoche a esta bóveda. Pensó que podría aprovecharse de mí. Él cree que con su poder y autoridad puede tratar a las mujeres como si fueran objetos. Pero tenemos derechos. Tenemos la voz y el poder para luchar y darlo a conocer al mundo entero. ¿Este es el viaje de negocios en el que estabas? Es una mentirosa. Mírala. Es una casa fortunas. Ella me tendió una trampa. Solo mírala. Es basura. Abusiva. Yo soy la víctima aquí, querida. Yo soy su víctima, te lo juro. Señor Farley. Esto es completamente inaceptable. Usted no es la clase de persona con la que hago negocios. Y cuando esto se publique, dudo que cualquier hombre de negocios decente quiera hacer tratos con usted. Hasta nunca. Todos váyanse. ¡Qué asco! Los papeles de divorcio estarán listos en un par de horas. Y no creas que vas a quedarte con algo de la empresa. El consejo de administración te dejará en la calle. ¿Qué? Cariño, por favor, querida. ¿A dónde voy a ir? ¡A la calle no! Está nevando allá afuera. ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a...? ¡Ella es una mentirosa! ¡Una mentirosa! Te lo mereces, Jacob. Lárgate. Cariño, por favor. Cariño. ¡Ahora! Lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto. No. Está bien. Confiaba demasiado en él. Debí haberte escuchado antes. Te lo agradezco. No. Incluso no ha sido fácil para mí descubrirlo. Y no se lo desearía ni a mi peor enemiga. Después de lo sucedido, el banco será reestructurado y tendré que transferirte a otra área. Y creo que necesitaré otro asistente. Alguien honesta y leal. ¿Estarías de acuerdo en ser mi asistente? ¿En serio? Me encantaría. Yo quise decir que es un gran honor. Bienvenida al equipo. Gracias. 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 Gracias.